¿Te gusta 7 días a Lama? Pues estás de enhorabuena. Sorteamos una entrada doble para ver 8 apellidos murcianos. ¿Quieres participar? Consulta las bases del concurso en nuestra página de Facebook. En realidad, a veces pienso que casualidad también que yo sea poeta por muchas cosas de la vida. Y quizá desgraciadamente porque murió mi padre y eso me introdujo de pronto en la poesía. Tuve que drenar mi pena, la pena que yo tenía en mi corazón a través de la tinta de mi pluma. Y decidí dedicarme a escribir, que era donde yo me sentía cómoda y me sentía bien, de pronto. Y muchas veces, como he pasado tantas dificultades en mi vida, tantísimas, y he ido siempre salvándolas como he podido y trabajando mucho, pues yo pienso que he querido ser poeta de los más débiles, de los más tristes, de los más solos, de la gente que está pasando muchas penas y muchas dificultades. Y en realidad, a veces digo que me dan las gracias por las redes sociales, por escribir, por llegar al corazón de las personas. Y creo que soy yo la que debo de dar las gracias a la gente de a pie, a la gente sencilla y buena que me ha escuchado siempre. Y con este poema quiero dar las gracias. Yo no nací poeta. A mí me hizo poeta aquel silencio largo de una madre cansada mirando al infinito. A mí me hizo poeta decir adiós a un padre sin haber alcanzado mi nariz a la mesa. A mí me hizo poeta aquella niña ciega que palpaba en el aire en busca de mi mano. Yo no nací poeta. A mí me hizo poeta mi cortijo encalado, un perro callejero que me miró muy triste. Y el pan sin chocolate de Mario en el recreo. Yo no nací poeta. A mí me hizo poeta un bache en el camino. Un patio de geranios. Mi abuela Magdalena. Y aquel tortazo injusto que me pegó el destino. A mí me hizo poeta el remiendo en mi blusa que fue la comidilla de un lunes en la escuela. Y el viejo Nicomedes, frente a un cartón de vino, con la mano en la frente y el codo en la rodilla. Yo no nací poeta. Me volvieron poeta las cosas más sencillas, las cosas más pequeñas, las que nunca se olvidan. Aquellos reyes magos que vi por la mirilla y comprendí de golpe la magia de la vida. Mi vecina de enfrente, preñada de aguardiente, que andaba por su casa cogiéndose a las sillas. Yo no nací poeta. A mí me hizo poeta tu corazón un día. Las cosas más pequeñas, las que nunca se olvidan. No me debéis las gracias. Os tengo a la poesía. Gracias. 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 Gracias por ver el video.